Horóscopo de Libra para hoy, 15 de marzo. Poco a poco notarás cómo empiezan a resolverse tus problemas de dinero Libra. Deberías conocer dónde están tus límites y no empezar 100 cosas a la vez. Si quieres cambiar de trabajo, en este momento puedes encontrar algo interesante. Pon en marcha los nuevos proyectos que vienen a tu mente, te irá muy bien. Respecto al amor, te sientes más libre y sientes deseos de vivir intensamente, aprovecha el momento. Procura mantenerte al margen en los conflictos familiares, así terminarán antes. Tienes un momento muy bueno para todas las tareas creativas e intelectuales. Podrías tener noticias de alguien que está fuera, algo que te hará mucha ilusión. Podrás superar cualquier problemilla de salud que tengas a poco que pongas de tu parte. Trata de tener una actitud más positiva y alegre, todo te saldrá mucho mejor. Tendrás la cabeza despejada y muchas ideas que querrás poner en práctica. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com ¡Suscríbete y dale a un comentario! ¡Suscríbete y dale a un comentario! Gracias por ver el video.